Me siento bien con el crecimiento que he tenido. De gallina, mi amor, a 60. Este es un servicio completo y si no hay, te lo mandamos a buscar. Yo empecé con la calencería Ramírez, vendiendo dos o tres pollos prácticamente, después pude ir a alquilarle este local. Tenemos bancas, colmadas, parrilladas y local propio. Es Plaza Ramírez. En el 2017 vendimos alrededor de 15.000 libras de pollo, rey, cerdo. Hígado, patica, mondongo, filete, corriente, de todos los tipos de carne. Trabajando duro, usted puede lograr todo lo que usted quiera. Y si hay dificultades, todo el tiempo pensar en lo positivo, nunca en lo negativo. Mi 2018 espero va a ser mejor. Voy a poner negocio para dar la oportunidad de trabajo, tener más amplia humanidad. Porque esa es la meta, crecer.